Música ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Estamos amigos Ivaniux, el bienvenido. Bueno gente, hoy les traigo un nuevo capítulo Un capítulo de... ¿Qué Ivaniux? ¿De qué nos traes? ¿De qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta hermosa serie que nos traes el día de hoy? Así es gente, regreso con el novato El novato regresa capítulo 9, Dios santo Una serie que dices, oh my god Ivaniux, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan pro? ¿Por qué? ¿Por qué? Así soy yo, así nací, así me moriré Con besos y dulces, ¿qué estás diciendo? No sé El chiste, no sé gente, hoy está hablando un poco más bajo de lo normal Porque estoy grabando curiosamente a las 2 de la mañana Porque, este... bueno, la gente normal se dormiría a estas horas Y no estaría pelándosela o grabando Gameplays para Tutuf Mamones, ¿qué carajo se veía? Como que estaban flotando las velitas No las alcancé a ver muy bien, no sé El chiste es que voy a hablar un poquito más bajo ¿Por qué? Porque no creo grabar Este, después porque tengo algunos proyectitos que... Bueno, de la escuela y de otros lugares Que voy a andar ahí pelándome bastante Así que bueno, ahorita que tengo tiempo para grabar Después vamos a grabar ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás aquí todo vacío? ¿No estás haciendo nada? ¿Te la estás pelando? Bueno, ¿por qué acabas de comer algo de rata y tienes un montón de cosas? ¿Y dónde están tus cosas, Iván? Bueno, para los que vieron el capítulo del pollo El pollo, el pollo, bueno, sí, el pollo Eh, las preguntas... preguntas al doctor Pollo Eh, en ese gameplay yo... Palé todo este terreno Porque, bueno, el día de hoy vamos a empezar a hacer Lo que viene siendo una estructura muy, muy pinche, pinche, pinche cabrona Que va a ser la reconstrucción de la torre La torre Eiffel y la otra torre Van a ser las torres así como la del señor de los anillos En las que yo voy a, eh... A juntar esa con otra que va a estar, pues, hasta la chingada Pero, 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 bueno, pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, Iván, bien, bien, bien Vamos primero... Disculpe, gente, que no estoy así tan, tan activo Les digo, es de noche, ya, la, la Y va a ser, de hecho, un video más corto de los demás Pero, bueno, mínimo para que vean algo Que veamos un avance en la serie Ya que, aunque no diga tonterías o... Eh... Cosas que se me dan, ¿verdad? Que nunca se me dan, obviamente Aquí al pollo, al super pollo pro Eh... Hacer, pues, mínimo, mínimo Voy a estar aquí haciendo algo de provecho Por fin, algo en mi maldita vida De pollo, güey, de pollo ¡Qué bonito pollo, güey! Bueno, eh... Conseguí algunas cosillas En lo que estuve... Picando, palando Como se le llame a estas cosas Se ve feo, sí, yo lo sé Lo voy a cambiar por tierra Todo esto después Pero, bueno, por el momento Vamos a empezar a construir aquí ¿Cómo es esto, Iván? ¿De qué se trata el pedo? Bueno, voy a intentar construirlo De una manera tal En la que se conserve la estructura La estructura normal En la que se supone que tiene que estar La verdad, ignoro Ignoro lo bien De cómo es el pinche pedo Pero yo me imagino Que es así Si lo alargamos De hecho, es hasta arriba Nada más era hasta el piso Que ahí, bueno Lo había terminado Nada más hasta el piso Pero esto lo voy a terminar De una manera Así muy locos ¿Qué quieres hacer, Iván? ¿Por qué nada más Te la estás pelando Y nada más estás ahí Construyendo a lo idiota, güey? No sea lo idiota Todo está prediseñado, gente Hay un guión Habemos personas trabajando En los guiones Directores Habemos mucha gente Muy padre Ok Bueno, en lo que yo construyo esto Les voy a decir unas cuantas cosas Del canal Y chalala Aparte de que no les puedo decir Otras cosas No puedo gritar tanto Como ya saben Ustedes Oh, you know You know ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué padre? Estas frases Iván, Ux Eres muy vergas Eres muy darts Vamos a abrir esto aquí Me va a gustar Así que tenga entradas Para todos lados Así como que Este va a ser la zona Así como tipo de portales Pero no van a haber portales, güey ¿Por qué? Porque pues Me la voy a pelar Nada más Obviamente Así que aquí ponemos Uno, dos Y chalala Mira qué padre, güey Tus estructuras, güey Muy, muy vergas tú, Iván, Ux Vamos a poner esto aquí Chalala Chalala Ya se está haciendo de noche, güey La página del Facebook El Poshy Face Que está aquí abajo En la descripción Ustedes pueden ir a checarlo Y ver con el que pedo Con el pinche pedo Porque Este, ya se está poniendo Más activa En estos últimos días Tengo, bueno Dos moderadores En los cuales Pues ellos ponen imágenes Ponen videos Y a la gente le está gustando Veo que dejan más sus likes Ha llegado más gente a la página Independientemente De que vean al pollo o no Les está gustando Les está gustando el pedo Son y se los han Y el mayor Siempre me llamaba el nombre Ese güey Pero Él es un moderador Muy, muy padre ¿Por qué Iván? Porque sí, güey No sé por qué El chiste es de que vayan ahí Les invito que pasen Se den una vueltecilla Por ahí, ya saben En la casa del señor ¿Cuál señor? Yo, güey Yo, yo soy el señor Ya estoy empezando a gritar Otra vez, güey Esos que me cagan de mí Me cago a mí mismo O sea Vean mi super nivel De super superación Super superación Encabronada de pollo Bien Esto Esto lo yo Lo que yo quiero hacer Es así como que Una entrada En la cual Los portalitos Bueno, los portalitos Bueno, los bridge Que van a estar ahí En En este lugar Nos van a llevar A diferentes lados del mundo Voy a ir caminando Probablemente Pero, pero Nos van a llevar Bueno, nos van a llevar El chiste es de que nos lleven Aquí voy a construir Bueno, voy a hacerme Voy a ver si tengo Los materiales suficientes Para 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 No estar Pelándomela bastante Según yo es aquí Este Este va aquí bien Chalalín Chalalín Chalalá Vamos a colocar esto por acá Pupupu Mira, mira que padre Iván Es bien pro Yo te amo Yo también te amo Iván Vamos a poner esto por acá Mira, mira que padre Estás reconstruyendo Yo les dije que quería Reconstruirla desde un principio Esta madre ¿Por qué? Porque sí Porque es lo de hoy Reconstruir Reconstruir ¿Por qué? Así que bueno Les invito a que se vayan A pasar un rato Al pinche El Poshy Face Poshy Face Ya me la estoy pelando otra vez Porque Me caigo Obviamente Y baños Todos Bueno, ya mejor me caigo Así que bueno El día de hoy no es así De un tanto Un video así muy cagado Como siempre Pero bueno Es el amor Lo que se siente ¿Cuál amor? Güey El amor La mordida Güey Tú sabes Ok Vamos a quitar esto Y vamos a subir de nuevo Para arriba Ni me que para abajo Entonces vamos a subirnos Porque me la estoy jugando Y no voy a hacer nada Esto va a llegar aquí Y de aquí Van a salir Los briches Los briches Y de aquí Vamos a llegar Al portal Al nether Que es el primero Que quiero hacer Ya que tengo Bueno Ya que hice Más bien Mis pinches briches Y gasté Diamante A lo pendejo Y bueno Quiero aprovechar Mi diamante Gastado A lo pendejo Para poder hacer Algo de provecho Y van Y eres más pro Pero como la chingada Yo lo sé Yo lo sé La verdad Yo soy un proazo Me gusta el pedo Güey Ya deja este maldito chiste Por favor Ya 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 pasó tu tiempo Ahora deja estar diciendo mamás Bien Ya tenemos aquí La estructura base Esto Esto aquí van a ir Escaleritas Como las que están yendo ahí Y esto Va uno aquí Uno aquí Y uno aquí Bien Que padre Y eres bien pro Y aquí vamos a tener Algo Algo importante Hasta acá arriba No sé Va a ser como No sé Va a ser Va a ser algo especial Ustedes díganme Que puedo poner aquí después Vamos a Y esto no vamos a subir así Ay Que por escaleritas Nada güey No 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 Va a ser algo más de colchón Voy a ir por arena Mientras Para que se vaya quemando Y Despuesito de eso Este Vamos a hacer cristales De colores Para Para Que quede todo bien padre Igual quiero hacer otros cristales Pero para la casa Que estén así Muy muy locaciones Porque Porque quiero Este Que esté moderna No You know Así azulitos De colores Ese Ese va a ser un verde Tal vez Sí Tal vez verde Sí Aquí de todos modos Tenemos Material Cactus Cactuses Y baños Me caga Que hables bajitos Yo lo sé Pero es que Es eso O no subir video ¿Qué prefieres? Eso Yo sé que tú prefieres A ver al pollo Aunque sea Hablando bajito ¿Por qué? Porque sí Porque soy yo Soy el pinche Pinche pollo Y me voy a ir haciendo Un mes encantamiento Porque me lo estoy probando Bastante Ay carajo Pinche cobrado Ay carajo Güey 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 Tengo que Ah fuck Fuck man ¿Por qué me envenenó? Yo no le hice nada Pollo ayúdame Pollo Sálvame Mi caballo va Yo no sé dónde Chingados Este Creo que se la está pelando Bastante Y esta está la chingada Veanlo Está detallada Con el va El va El vaginón Que nunca digo su nombre Completamente ¿Por qué? ¿Por qué Ibaño? ¿Qué se te cae mal? No, no me cae mal Pero no sé qué Mira mi casa esta Provisional Ya se está viendo muy pitera Siempre ha estado pitera Yo lo sé ¿Qué es pitera? Bueno un pitera Es así como que Muy de la verga Vamos a poner aquí Cactuses Y nos vamos a Es que hoy voy a ser Una persona muy muy proactiva Bien Lo de aquí Lo de en medio Lo voy a ir quitando Rápidamente ¿Por qué? Porque bueno Lo voy a quitar desde arriba Vamos desde arriba Para abajo Y estas escaleditas Las voy a ir quitando Porque vamos aquí Ya saben Es que el pedo es El pedo es muy cabrón Es algo muy chingón Esto lo vamos a pasar Así como que muy acá A la alberga Y vamos a ir quitando Este pedo Bueno aquí Esto está muy bien Vamos a tener rejitas Hay que nos van a ver rejitas No mames Eres bien Eres bien pro Eres bien pro Ivaniox Hazme un hijo Hazme un hijo pollo Algún día Algún día Algún día ¿Cuándo Ivaniox? ¿Cuándo? Nunca Pero probablemente Probablemente Algún día me haga de ahí Y no es cierto No es cierto No me voy a hacer gay Solo que Solo que no 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 sé ni siquiera Lo que estoy diciendo Ya cuando estoy dormido Dormido Ya cuando estoy así No he dormido De hecho en bastantes días Por eso de la escuela Y cosas así Bueno no es de que no haya dormido Pero he dormido como 3 horas a diario Y estoy así como que muy cansado Ivaniox Si ahora estás haciendo videos Vete a descansar No yo regresé a tope Voy a regresar a tope ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Bueno no es que pueda tanto Así como que tenga las libertades Así Ah no mames Me doy el tiempo para mí No Pero este Bueno Si Si esto pasa Sí Pues ya ¿Qué estás haciendo? Les digo No sé lo que digo La verdad Estas horas de la noche Son las 2 de la mañana 2 y media Porque me desperté Y dije No debo de grabar Mañana me voy Temprano Y o sea Debo de grabar temprano O sea vean Yo me importan tanto Ustedes gente Que me desvelo Que me muero aquí Por ustedes Me desmayo Es que uno como sea señores Pero Las pequeñas criaturas Como ustedes Unite La vemos al señor ¿Cuál señor? Bien Ya tenemos esto Me voy a llevar Esta madre Que no me va a servir Para nada Vamos a abrir esto Chalala Esto Pues ya más que nada En vez de reconstrucción Fue así como remodelación Está la estructura Un poco culera Un poco Por no decir Exageradamente De la verga Pero Pero se ve bien No se está así Como que muy 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 Bien Ahora vamos a Aquí Vamos a buscar Los esferos Tenemos esto Y tenemos vidriecillo Lo que vamos a hacer Para los que no saben Cómo se hace el pinche pinche vidrio Es así Talala Oh my fucking gosh Tenemos este tanque Pero no queremos un tanque Queremos cristales verdes Con los cristales verdes Podemos hacer esta madre Así Más lo cuestiona Y vamos a tirar Esta a la chingada Y vamos a ir a poner Estos Antes que nada Voy a ir a ver La página De los Braggdys Que siempre se me olvida Abrirla antes del gameplay Y voy a ir a verla Y regreso Con mi pinche casa Todo encabronada Que va a estar bien Vergas O sea Voy a abrir Y me voy a meter aquí Voy a saltar Y pum Llego para acá Llego para allá Mira para todos lados Pinche Ibanios Eres muy pro Regreso Muy bien Ya estoy viendo el crafteo Y creo que me lo voy a pelar Porque necesito Una perla de Ender Y creo que no tengo Perlas de Ender Y eso no me late ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesito perlas de Ender Donde pitos Hay unos pinches Enderman No tengo Enderman Ah fuck Este Es que No quiero usar Trampa Pero Es que en serio Lo necesito Bueno no es así Que lo necesitas Y de Ah no mames Pinche Ibanios Pero para eso estoy diciendo Estoy tirando esta toda tierra Porque no la voy a necesitar Yo creo que Never and ever Y al rato me la voy a andar pelando Yo lo sé Pero bueno Por el momento Ahorita que no me la estoy pelando Voy Voy a tirarla Voy a tirarla Y Y yo creo que Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar Las esferas del dragón Necesito colorante También Colorante morado No sé dónde chingados Conseguir colorante morado Necesito esas flores Flores azules Espinas rojas Flores azules Espinas rojas ¿Qué es eso Ibanios? No 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 La verdad Son flores moradas Bueno lilas Y a ver si las puedo combinar Con oscurito Ya las Se hacen Se hacen ¿Cómo se llama? Se hacen bien Pendejas Vamos a ver si Vamos a ver si Elba ya no está Enojada con nosotros Elba Estás bien con nosotros Estamos bien Perdóname Fue un error De pollo Nunca te quise golpear Elba Por favor Discúlpame Y vamos con nuestro caballo Guayo A buscar flores azules Espinas rojas Ibanese pinche Ibanios Ahora copias frases De películas De que no sé qué Y te matas Y no sé qué Lo que quiero es Encontrar nomás las flores Porque ya me las estoy pelando Y creo que en esta praderita Voy a encontrarlas Pero bueno No es pradera Bueno voy a ir antes A dormir Porque si no Ya me voy a andar muriendo Y eso no está para nada padre ¿Por qué Ibanios? ¿Por qué hablas tan serio El día de hoy? O sea Te pegan No wey Pero es que No quiero despertar A la gente Que de verdad Quiere hacer algo De su vida Aquí en mi casa Y yo me la estoy pelando Aquí subiendo Mi gameplay De Minecraft Tomando agua Wey No manes Eso no es agua Ibanios Yo lo sé que no Pero bueno Yo sabré Mis menjurges Que me tomo Wey Ok ¿Cómo que no puedo dormir? Vamos a subir Y vamos a tener Un pollo Tú te vas a llamar Benito Y tú te vas a llamar Camelo Ok No está bien Vale verga Benito y Camelo Bueno Benito estaba por allá Que siguen ahí encerrado En su exilio Por la eternidad De los siglos Y los siglos santos Amén ¿Cómo que no puedo dormir? Ya es de noche Wey Yo veo de medio de noche Medio de día Wey Lo que pienso hacer gente Es algo que no No me No me complace mucho Pero la verdad Me la voy a estar pelando Si voy y busco más La verdad Este El material rosita No me acuerdo Con qué se hacía Originalmente La tinta rosa Si no mal recuerdo El rojo Bueno Con flores rojas Y luego se aclara Y esa madre Se oscurece Ay no sé Es algo así Antes Ahora con las florecitas Estas se consiguen Más en corto Pero bueno Vamos a comprobar Mi teoría Y si puedo hacerlo Lo voy a hacer Así A los darks Los pinche pinche darks Vamos aquí Esto es con rosa El godo rojo Y esto lo debemos ir Por la pinche 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 mamada Esta Vamos a ir por el Bonebill Bonebill Por cierto Un saludo Para todos los De Silvamasko Y bueno Toda la gente Que me ve Muchísimas gracias Por estar aquí Ya saben Pueden dejar su poche Y like No me gusta tu video Pues está bien Está bien El día de hoy No es así tanto Si no estoy haciendo Mami Mira que habilidad Y ahora necesito Cosa negra Ay cosa negra Vamos a ver si está en el mar Bueno para no hacer Tanta trampa ¿Cuál trampa? Vas a hacer trampa Iván No pero pues Nada más quiero terminar Ese pedo Para que Ya esté así como De no mames No mames Al pedo Puro pedo Necesito Ir al mar No sé donde está El pinche mar Necesito encontrar Mar O algo muy encabronado Tinta Tinta negra Y no sé donde Pitos haya tinta negra Así que bueno Voy a ir aquí Como saben Estos lugares Nunca los he explorado He ido allá arriba Tal vez Yes no Maybe I don't Bueno si Ya los había explorado Esta pirámide Me recuerdo Que en los primeros capítulos La vimos La explotamos A lo Yolo Y no había ni madres Claro Iván Claro porque Que bien que les gustó Mucho Las preguntas Al doctor Pollo En serio Que bien que les gustó Ya que Pues voy a traerlos Más seguido Porque les encantó Bueno la verdad Me tardo mucho Editando Mira una bola de nieve O la verga Bueno no una bola de nieve Era algo de Sedgewatch No sé qué chingas Mira una codorniz Vamos a ver si no hay por aquí Unos pulpillos Pulpillos Necesito tinta Tinta Pichos pupos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira que bonito es el Minecraft Wey Con shaders Todo lo ha guiado ¿Cuál ha guiado? Se ve hermoso Iván Ah pinche caballo Vaya Te ahogas Wey Ay pinche caballo No Bien Este Ah no 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 Casi muere Mi caballo y yo Mi caballo y yo No mames Wey Que Que putada Wey O sea que putazo Nos dimos Wey Eso Eso no estuvo Padre Eso no estuvo Padre Mi caballito No Wey Y ahora como Carajo Voy a regresar Voy a tener que venir por ti caballo vallo Algún otro día En tu exilio De la sociedad Perdóname caballo vallo Perdóname Este no No te voy a dejar Voy a intentar sacarte de aquí Que mal pedido Veo mobs Veo mobs Que salen por ahí En el minimap Y si podría conseguir matar uno Entonces No me la Estaría perdrando tanto aquí Wey De donde Esta pinche gritona Tona Encabronadona Wey De donde pito salió Mira la lava Que hermoso se ve esto Eh bueno caballo vallo No es que yo te quiera dejar aquí Pero eh Te voy a tener que dejar por el momento Voy a venir por ti Que es esto Porque hay aquí algo aquí tan extraño Que es un hardcore Oh my god Es como Es como Más Aquí vamos a ver si hay una What the hell Infinity short Oh my god Espera te aguanta Te pinche de mí Oh infinity short Este tiene 7 de ataque No No Órale que padre Oh 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 Este está muy locos Shona Oh que padre Me late este Eh Queríamos No 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 venía por aventuras Pero pues bueno Ya me la estoy pelando Vamos a tener que conseguir aventuras No voy a hacer magia Ya no voy a hacer magia Voy a ir a hacer todo legal Este pedo Porque me la estoy a encontrar Esto Y gracias a mi caballo Vallo Que casi lo mato Y me muero Yo también Eh Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver que tal nos va Bueno voy a buscar Unas cuantas Unas cuantas Oro Pico Chalala Redstone Bueno así Esto lo voy a combinar Con mis botucas Tucas Que se dieron en la madre ahorita Vamos a comer Bueno ya comí Bien Ibaños Bien Que verga Ser Ya no Ya necesito hacer trampa Es que yo quería hacer algo En el video Y pues bueno Esto es lo que vamos a hacer En el video Mira que ya hago Ok trampa Ah fuck Fuck Me caigo a la trampa O sea estoy diciendo Trampa We Y Pinche calaca Puta Que pasa Palaca 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 Bien 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 Este Se ve que está muy bueno Esta Esta rampión Que son cosas interesantes Pinches arañas Oh Pinches arañas Por lo Por lo Por lo Por lo Bueno Lo bueno Que son De estas Que se ven En la verga We La noche Bueno No la noche En la oscuridad Oh Mis arañas Putas 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 Todas Son Putas Este Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ah fuck Bien Este ya lo quite Aquí hay Globestone Globestone Tirada Vamos a abrir Esto Espada De Cristal We No mames Ok Vamos a guardar La porquería La pendeje Se da Vamos a guardarlo Por acá Bien Vamos a ir buscando Cosas A ver si De paso Encuentro Lo que está buscando Que son Viene siendo Los Los Underpair No se ven Ni madres Bien Pon eso Aquí Y quita esto De aquí Rápidamente Vamos a acabar Con esa cosa Me siento Lo suficientemente Armado Como para Encontrar Cosas Oh ¿Qué es esto? Portal Clocking Portal Clocking Oh my god No Ok Ok Estoy muy hardcore Tengo una oportunidad De poner dos bloques Rápidamente No Mames Fuck 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 Todo por estar viendo Mi portal Clocking No se que carajos Edición limitada Oh my god Encontré un montón De cosas Pero por avalicioso Ay Pinchi Valles Verga Y a ver si puedo Llegar bien Ahorita hasta allá A ese lugar Tengo ahí Todas mis cosas No puede ser Está muy padre La verdad No me esperaba Algo en este capítulo Así tan pro Nada más iba a construir Eso Por eso quería hacer Bueno no quería hacer trampa Pero iba a llegar A un trato Como ustedes Por ejemplo Un diamante Un enderpearl O algo así Pero Pero mejor así Ahorita encontramos Ese pedo Está muy cabrón Pero está muy lejos Y siento que ya Me lo voy a ir pegando Porque perdí mis cosas No Por cierto Estoy tomando agua Aguaciel No me pagan por decirlo Pero compren aguaciel Comprenla Comprenla ¿Por qué Ivaniux? No en serio No me pagan La verdad Nadie me pagan Aún no me voy a conseguir Patrocinadores O tipo cosas así Para que digan No mames Ivaniux Eres bien vergas Yo lo sé Yo lo sé Que soy bien vergas Bien Este vamos Pero como No tienes idea Ni siquiera tengo un pico Por si acaso Ni nada Voy a lo yolo Y eso Para nada En serio Te lo juro Para nada Está padre Vámonos 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 En mi caballo Vime Ya me doy en la madre Yo lo voy Es que Soy bien hardcore Bien pinches Pinches hardcore Es que no quiero perder Mis cosas Porque son bastantes Cosas buenas Que tengo Y las cosas ¿Qué era eso Del overclocking Overclocking Cámara Fuck Este Necesito comida Ya no puedo correr Aquí hay una Víbora Víbora de alcantarilla Alcantarilla Cámara Estoy tomando agua Esto me va a dar gastritis Pero bueno Este No voy a llegar Fuck this shit Man Motherfucker Voy a tener que Matar algún animal Extraño del desierto Porque putas Me viene al desierto Güey Fuck Este Voy a ir Bueno Espero ya llegar rápido Y no estar pelándome ¿Qué es esto de ahí? No es nada No es nada Guadal de verga Ahí hay una casa Ahí hay una casa Una casa Probablemente pueda estar salvado Y puede decir Estoy salvado Estoy agradecido Vamos a ver Vamos a ver si hay comida 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 Por favor Dime que hay comida Baja y comida Güey Que bien Este Tengo pan Bueno Pan Pan Algo es algo Dijo el calvo Güey Y ya puedo correr Un poquito más Y aquí hay un osito Necesito Un patinado Ay perdón 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 Ay que bonito Este calabaza Un venado Lo siento Lo siento Lo siento Dijo Necesito Necesito comer Necesito comer Deer Ay ver Ayúdame No tiene Má pinche Deer No me diste nada Cuero A ver Cerdito 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 Perdónenme gente Si estoy así como que muy un poco Desesperado Un poco mucho Porque ya quiero encontrar mis cosas Y Y Vemos que era eso De mi portal Underclocking O no sé como se llamaba No sé como Qué grado será Que si Mi pedo Mira Ah los tirasoles Qué bonito Güey Uff Yo quería que durara muy poco Este video La verdad Pero Al parecer No se va a poder Porque Aquí no me voy a Ibanos Eso está Muy Me pinche Verga Siento que aquí No lo voy a decir Exactamente Ibanos A huevo Güey A huevo Téla Téla Güey No más Téla Güey O sea No te preocupes Tienes audiencia Güey Qué le haces a la mamada Güey Bien Voy rápidamente Aquí a cortar madera Uy Fuck 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 Este ¿Cuántos necesito? Uno Dos Tres 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 de madera Rápidamente Rápidamente Antes de Tener más Pico 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 Bueno ya También la espada Güey Vale Verga Güey Nada más Nada más para recuperar mis cosas Lo bueno que las dejé En ese pequeño espacio Pinche Zombie Si me alcanzó a dar Güey Y no del bonito Güey Ah fuck Voy a apurarme Pongo estos aquí Estos acá Tata Tata Vamos Rápido 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 Ivaniux Vamos 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 Disculpen Me acabo de dar un eructo Güey Ay pinche Ivaniux Puto Güey Vámonos 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 Pero bueno Así que si te está gustando El gameplay Deja tu pushy like Ya sabes como dejarlo Y si no Aquí abajo está en la descripción Como puedes dejar tu pushy like Que es y de que se trata El pinche pedo Pásate a las redes sociales ¿Por qué estás haciendo estos comerciales Ivaniux? Porque quiero Necesito gente ¿Por qué Ivaniux? Quiero hacer algo muy cabrón Quiero Quiero You know De esto vivo Bueno Pienso vivir ¿Por qué Ivaniux? Porque si Uy ya Cállate Deja de hacerme preguntas Tú fulano ¿Quién eres tú Ivaniux? Yo soy yo ¿Qué estás diciendo Ivaniux? ¿Qué estás diciendo pura penecada? Lo sabes Ok Ya hemos llegado Nos ponemos Nos ponemos Nada güey Obviamente Vamos a tirar porquería Aquí Hojas de araña 5 de madera Un horno Vamos a ponernos este Este pedo Bien Este ya tenemos nuestras cosas Que he tenido desde El principito Bueno Vamos a ponernos esta cosa Vamos a ponernos el arco Vamos a contar de hecho Los arcos Mejor Mejormente Vamos a tirar las flores Esta madre Las un flor Las un flur Y esta madre Esta madre La tiramos Esta madre Me voy a quedar con esto Por si acaso Y esto es de la tierra Bueno La verdad No lo necesito No necesito esto Tampoco no necesito nada Esto Nada más voy a matar Este maldito fulano Que Que abusó de mi sexualmente Pinche zombie puto Pinche zombie puto What the hell is this? Oh man Oh man Only shit Only shit Ok Vamos a revisar lo que tenía Un chest Obviamente No 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 Este Fuck Bueno Esta golden Si Bueno ya tengo una Pero esta no me interesa Fuck Bueno tengo dos portal Clocking Dice portal module Make the portal Complete and invisible Make the portal No se que chingados Esto voy a investigar De que modo es esto Dígame que es esto Se ve muy muy lo que son El pedo Vamos a poner esto aquí Esto aquí No me importa Y bueno voy a seguir buscando cosas Para decir Ay pinche vanic Se la estas pelando No se ve en primera vez Fuck 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 Ay pinche calaca wey Eh donde donde viene Donde Nuestras puta Nuestras puta Así 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 pinta Spawn arrows With Coma periodo Tobol With apóstrofe Que pedo wey Que se que es pinches anuncios Wey encabronados Fuck 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 No hagas esto No hagas esto Fuck fuck Ahí esta El liberador El liberador Bien 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 Ok Este vamos a comer Vamos a comer rápidamente ¿Qué quiere eso Lo que me está golpeando Ahorita creo que era una calaca por atrás Y otro wey Ah no eran dos homers Y bueno No me importa Tanto eso ¿Qué quiere eso de ahí wey? ¿Qué? ¿Quién eres tú? 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 Ok Este No No me interesa Ese pedo Vamos a entrar aquí Y Fuck 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 Bueno El whatever wolf Era el que me traba Whatever wolf wey Hay un Un suscriptor Que se llama así Saludos De hecho Si lo está bien Eh ¿Por qué estás aquí en ese Todavía Ivaniux En esta Oh De diamante Diamante Bien 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 Eh Vamos a agarrar todo el pan Porque lo necesito No necesito Así de no mames Ivaniux Pero Pero si wey Porque Porque si wey Oh fuck 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 Estoy Estoy abriendo Todos Todos Abriendo Wey Bueno Estoy Deshaciendo Todos los spawners Porque los necesito Bueno necesito desactuar No se que chingados Están haciendo en que estaban pensando Estos jugando Y bien vamos a abrir la cosa esa que me perturbó Mucho, bueno no me perturbó Sino que quería abrirla desde hace rato Donde está, where are you, where are you Y abrimos y tenemos hierro Silver helmet No me sirve bastante Bueno vamos a ver esta madre Chalala, 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 chalala Fum, 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 bum, bum, bum Ya vi el zombie, ya vi el zombie No me estoy diciendo What the fuck ¿Qué es eso? Dame, 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 dame No se que chingados era eso Vamos a luzar por aquí Bien, este Ok, ok, ok Ok, ok Nadie, nadie me atrapa Nadie, nadie, nadie No, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí Fuck Ok Yo le voy a dejar aquí Voy a ir por mis cosas rápidamente creativos Disculpenme gente si voy a hacer trampa Pero, este Ya es hora de que acabe el gameplay Ya llegó mi termómetro Mi termómetro Mi temporizadora Su fin Y pues vamos a ver Que nos espera Me voy a quedar Ay, se ve como negro esto Me ve bien padre De noche Se ve bien locosión Así que bueno Espero les haya gustado este video Bueno Van a ver para que no digan Que no hago trampa Bueno, obviamente Estoy haciendo trampa Pero, está muy padre la serie Como pueden observar Este Espero les guste Espero les siga gustando Y no porque esté grabando de noche Y me la esté pelando bastante Significa que siempre va a ser así Sino que Significa que siempre va a estar así ¿Qué? Sí, me la estoy pelando bastante Y si pasan cosas como estas Que la verdad Es muy aburrido El proceso de ir hasta allá Y recuperar las cosas Pues vamos a ver Cómo está el pedo Ahí vamos a ver Vamos a ver cómo llega Bueno, ahorita que llegue Les digo Qué pedo Ok Y aquí le vamos a dejar Gente Disculpen esos failers últimos Porque no sé Qué carajos pasó Este, aquí viene El pinche zombie Fuck Y Pues vamos a ver Yo creo que ya me voy a A la verga Pinche zombie Cagado Yo creo que Me voy a ir de aquí Tantito Ya sé que bueno Aquí está el pedo ¿Qué? ¿Cómo me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Fuck ¿Qué pasa? Bitches Fails Güey Encabronados Güey Me cagas Güey Fuck Este, me voy a salir de aquí Y voy a terminar el gameplay Gente, ya saben Bueno, salen Salen gente Ya saben que mi nombre es Iván Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos No sé qué carajos pasó Y nos vemos Bye Bye